Te vemos y te escuchamos, adelante. Nos hemos venido hasta la Ciudad Vieja, estamos en la calle Juan Carlos Gómez, frente a lo que es el Centro de Justicia Penal, que está siendo ocupado ya hace 24 horas por los funcionarios judiciales. Estamos con Eduardo Silveira, de la Asociación de Funcionarios. Bueno, ¿han tenido alguna intimación de retirarse? ¿Este es un edificio público? No, lo que tenemos información, que seguramente eso pueda producirse en las próximas horas, es efectivamente, como decías, se están cumpliendo 24 horas de ocupación. Bueno, los judiciales resolvimos permanecer acá hasta que se produzca efectivamente la desocupación y después evaluaremos qué medidas o qué pasos vamos a seguir. Bueno, la van a evaluar, pero ¿cuál es la perspectiva? Sobre todo en este contexto que el Parlamento ya se apresta a considerar el proyecto de ley de rendición de cuentas, que incluye en su artículo 15 la posibilidad de que el Estado no tenga plazo para pagos de adeudos, como es el caso de esta deuda. Sí, bueno, respecto al tema del artículo 15, particularmente, tenemos una preocupación, como debe tener toda la ciudadanía, los trabajadores en particular, porque, bueno, más allá de que nosotros en la oportunidad del último presupuesto ya teníamos el del artículo 733, que es un artículo que difiere en el tiempo el pago de las sentencias judiciales cuando son contra el Estado... Pero usted lo agraba de alguna manera. Sí, usted lo agraba de alguna manera, exactamente. Entonces, bueno, me parece que ahora es parte de una campaña que como trabajadores debemos encarar con los parlamentarios, porque me parece que sería regresivo que se aprobara este artículo. Paralelamente, hablando del artículo 733, nosotros seguimos esperando la designación de un fiscal. Es parte de los reclamos que estamos haciendo como trabajadores judiciales. Entonces, tenemos un expediente trancado en presidencia desde el año pasado, desde el fin del año pasado, y, bueno, se viene dilatando en el tiempo la designación de fiscal. Es uno de los reclamos que como trabajadores judiciales estamos haciendo en estas horas, porque nos parece que es vital. Y, bueno, encararemos la eventualidad de también dar la discusión con los parlamentarios en la primera oportunidad posible respecto al artículo 15 de este proyecto del Projecutivo, que es claramente regresivo. ¿Esto va a seguir a pesar de que empieza la feria judicial en pocos días? Sí, nosotros en principio encaramos esta etapa de las medidas de lucha más allá de la eventualidad de la feria, porque el tiempo lo marca, entre otras cosas, lo que te decía recién de la fiscalía, y la rendición de cuentas que ya está en el Parlamento. O sea, a ver, nosotros en esta etapa vamos a cumplir algunas medidas como la ocupación y algunos paros, que seguramente se van a ir sumando después a otra evaluación en cara a los trabajadores mediante una asamblea seguramente vencida la primera, la feria judicial, ¿no? A ver, ¿qué evaluación hacen ustedes de la afectación a la gente, no? El que recurre a la justicia tiene una necesidad, hay plazos, los plazos corren, viene la feria justamente y se le puede complicar a la gente, y sobre todo con las medidas que vendrán. ¿Qué evaluación hacen como ciudadanos también de esta afectación? Sí, nosotros en general tenemos como principio, como una definición, somos ciudadanos, y la verdad que en este caso puntual hay un juzgado penal que está ocupado hace 24 horas. De todas maneras, la gente que ha venido acá, por algún trámite que tenga vencimiento o algo por el estilo, concurre a la corte y se le entrega una constancia que compareció. No es el deseo nuestro obstaculizar el funcionamiento de la justicia más allá de lo que se pueda hacer como una realidad en cuanto a un reclamo puntual. Esto es una extensión del derecho de huelga. Pero bueno, es un tema complejo, como trabajadores no tenemos el objetivo de perjudicar a la gente, pero son medidas que tenemos que cumplir obligados después de un largo conflicto que no ha tenido solución. Sí, lo cierto es que las ocupaciones van a continuar. En principio la idea es continuar con las ocupaciones. ¿Qué tiene que pasar para que no se continúe con las medidas? Bien, tiene que pasar en primera instancia que se designe un fiscal, ya, lo antes posible. Para nosotros es imperioso que el fiscal esté, que evacue la vista y que la corte resuelva sobre la inconstitucionalidad del artículo 733. Por otro lado, bueno, si se abre un ámbito y nos, digamos, se comprometen a una rápida asignación, bueno, sería una forma de descomprimir. El tema es que hace 6, 7 meses que están para hacerlo y el hecho no se concreta. Entonces, bueno, estamos preocupados y exigiendo que de una vez por todas tengamos un fiscal para que resuelva esta cuestión. Muchas gracias. Un gusto, como siempre. Continuamos ahora con ustedes desde Estudios.